Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Edencia de las Viudas. Mi nombre es Esmeralda Noriega y hoy les voy a compartir la receta del salpicón de carne. Miren además. Muy fresco, súper delicioso. Salpicón de res. Ya tengo el agua caliente para poner a cocer la carne para el salpicón. Entonces, aquí tengo un kilo de carne de res. Esta es pulpa. Ustedes pueden comprar pierna o lomo. O cualquiera que sea para deshebrar. Como puede ver, la carne tiene esta estructura, estas líneas. Entonces, la vamos a cortar de esta manera. Yo voy a hacer pedazos pequeños. ¿Por qué? Porque quiero que la carne, cuando ya esté cocida, sea más fácil deshebrarla y que no me queden trozos muy grandes. Entonces, de esta manera la vamos a cortar. Mire, a mí me van a quedar trozos pequeños. De aquí me la voy a llevar a enjuagar. Cuando ya la tenga bien lavadita, la voy a poner a la olla a cocer. Hasta que el agua nos salga clarita. Ahora sí, vámonos a la olla. Aquí la carne tardará hasta que esté bien blandita, suavecita, para que se pueda deshebrar con mayor facilidad. Una hora y media o dos. Si ustedes la están haciendo en una olla de presión, les va a tardar unos 40 minutos y ya estará lista. Entonces, aquí la vamos a condimentar. Aquí tengo cinco hojas pequeñas de laurel. Pueden ser dos grandes. Tengo una cabeza pequeña de ajo y media cebolla, la que ustedes tengan. También le vamos a poner una cucharada sopera de sal. Entonces, aquí vamos a esperar a que hierva. A que se cocine muy, muy bien, muy suavecita. Y vamos a venir a deshebrar. Después de una hora y media que lleva la carne cociéndose a fuego lento, vamos a checar a ver si ya está lista. Ya se deshebra con facilidad. Entonces, vamos a sacarla. Para que se nos enfríe. El caldo que tenemos aquí lo podemos usar para hacer sopas de fideo, para hacer arroz. Nos quedan deliciosos. Muy bien. Entonces, lo vamos a tapar. Para que no se nos seque. Y vamos a venir a picar estas verduras. Estos son los ingredientes que voy a necesitar. Muy pocos, muy rica, muy fresca y fácil de preparar. Voy a empezar por rallar la zanahoria. La zanahoria va en crudo. Voy a quitarle las puntas y yo la voy a rallar con todo y la cáscara. Ya están bien lavaditas. Voy a poner aquí. Listo. Ahora, voy a seguir por rebanar o picar la lechuga. Pueden usar la lechuga que ustedes encuentren. Le vamos a poner toda la lechuga. Porque esta, cuando está en contacto con los demás alimentos, se deshidrata. Entonces, de aquí, vamos a llevarla a lavar. La voy a dejar así en agua. Ahorita voy a venir a darle una pasadita con agua con vinagre. Me la voy a llevar a escurrir y ya va a estar lista para usarla. Volteamos la tabla. Ahora, vamos a seguir con la cebolla. La cebolla es poquito lo que le vamos a poner porque la cebolla es muy fuerte. De preferencia, que ustedes tengan cebolla morada. Porque la cebolla morada le da un toque dulcezón a las preparaciones muy rico. Entonces, de esta manera la vamos a partir. Con esta es más que suficiente. Ahora, los chilitos serranos. Esto es opcional. Solo los voy a partir por en medio. Y voy a hacer rodajitas. Listo. Entonces, aquí voy a dejar esto. La carne ya debe de estar fría. Para deshebrarla. Vamos a quitar el pellejito y la grasa que pueda tener. Mire que suavecita está. Si usted quiere dejar trozos más grandes para que se deshebre y esté la hebra mucho más grande adelante. Esta preparación nosotros la hacemos, especialmente en la familia, cuando tenemos un evento como un baby shower o cualquier reunión. Es muy práctico, muy, muy rico. Entonces, vamos a deshebrar toda la carne y vamos a venir a preparar el salpicón. Mire, yo lo dejé con este grosor. Si usted lo quiere dejar más finito, estará muy bien. De esta manera, lo vamos a empezar a poner. Para que sea más fácil mezclarlo. La mitad de carne. Mitad de lechuga. La zanahoria. La cebolla. Y el chile. Ahora sí. Ustedes también pueden ponerle rábano. Le pueden poner aguacate. Cualquier verdura que se les ocurra. Queda riquísimo, delicioso. Terminamos con todos los ingredientes. Y seguimos mezclando. Aquí yo no le voy a poner la sal. Porque se me van a empezar a deshidratar las verduras. Y no queremos que en el fondo nos quede agua o nos quede aguanosa esta preparación. Esto ya está listo. Ahora, también en esta taza, yo lo voy a hacer como nosotros lo preparamos para degustarlo en las fiestas. Voy a pasar un poco para acá. Esto huele riquísimo. Está muy antojable. Es muy saludable. Fácil de preparar. Vamos a ponerle mayonesa al gusto. También puedo usar crema. De igual manera, voy a ponerle solo un cuartito de cucharadita de mostaza. Esto también es opcional. Pero queda riquísimo. Le da muy bonito brillo. A esta riquísima preparación. Y el aroma que tiene es espectacular. Esto ya está listo para probar. Miren nada más. Riquísimo. Muy antojable. Momento de probar. De esta manera. Lo servimos en las fiestas. Familiares. Con sus totopos. A un lado. Riquísimo. Esto huele delicioso. Ahora vamos a hacernos una tostada. De esta manera. Vamos a agarrar mayonesa. Vamos a untar la tostada. Y. De esta manera. Vamos a rellenarla. Con su chilito serrano. Miren nada más. Qué antojable. Y deliciosa se ve esta riquísima tostada. Con permiso. Riquísima. Y de esta manera. Vamos a probar. Con un riquísimo totopo. Miren. Miren. Delicioso. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y los espero en una nueva receta. Prepárenlo.